¿Cómo están amigos? Mi nombre es Nelson González y soy su host en nuestro canal Flowers Tutorials Video. El día de hoy le tenemos una composición para primeras comuniones que estamos armando junto con un grupo de personas que están incursionando en el medio de los eventos especiales. No se pierdan lo que tenemos a continuación, todo lo que es el desarrollo de cómo pueden lograr esta composición un poco más orgánica con diferentes tipos de follajes y diferentes tipos de flores. Tenemos entre orquídeas, hortensias, rusco italiano, hojas de magnolia, todo para que la composición sea mucho más natural y algo dispuesto para que esas primeras comuniones del 2019 sean completamente diferentes y vanguardistas. Quédense con nosotros para que vean el desarrollo de esta idea. Como lo vieron al principio del video, entonces vamos a empezar a desarrollar esta composición para una mesa de 12 pies en total que es una mesa imperial para primera comunión. Entonces comenzamos planteando todo lo que vendrían siendo nuestras bases. ¿De qué manera? Tenemos tres cestas. Estas cestas son cestas de baño pero que las estamos utilizando como base de flores fueron compradas en la tienda Homewood y tenemos dos modelos en dos tonos porque estamos desarrollando primera comunión para varón. Entonces las vamos a utilizar incorporándolas en la celebración. Son las bases principales donde vamos colocando nuestra espuma floral. Cuando hacemos la espuma floral que va dentro de la cesta, empezamos a qué? A taparla. ¿Con qué la vamos a tapar? Con gypsum y de la cesta principal que es la que va en el medio de las dos mesas, que une las dos mesas de seis pies. En esta cesta es donde nosotros vamos a empezar a colocar las espigas como tal que te ponen la composición y que van entrelazadas con el pan, símbolo de las primeras comunidades. Comenzamos entonces a colocar el gypsum y las espigas en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Acá ya tenemos entonces armados el arreglo central y un arreglo lateral. Y como este video lo estamos grabando e enseñando a personas también en vivo, voy a invitar a una de las chicas que están con nosotros el día de hoy para que nos ayude a hacer el segundo arreglo. ¡Vente Marisol! Tenemos entonces que esto es un arreglo tipo espejo y lo tenemos que hacer con eso exactamente igual que como tenemos este para poderlo colocar del otro lateral de la mesa. ¿Ok? Y acá. Nada más preparados o el vídeo de de la mesa. Una vez entonces elaboradas las tres composiciones, nosotros vamos a unir las mismas con el pan y le vamos a colocar las espigas de trigo para que la composición esté abierta. Ahorita se las voy a mostrar en esta mesa y en unas fotos al final del video les voy a mostrar cómo quedó montada en una mesa de primera comunión. ¿Listo? Aquí está una composición para una mesa de 12 pies que es lo importante. Ustedes ahorita van a ver en las fotos finales que nosotros vamos a colocar cómo se ve extendido a lo largo de la mesa y cómo la composición abarca todo, permite que los comensales se puedan ver las caras, recuerden centros de mesa menores a 30 centímetros de altura o superiores a 60, pero manteniendo esa composición más orgánica que es la tendencia del 2019 para primeras comuniones. Marisol, gracias por tu ayuda y por cooperar con nosotros en este video. Gracias a ti, gracias a ti por esta experiencia, de verdad que ha sido genial. Nos ha enseñado Nelson, con él como hemos aprendido técnicas nuevas, tips que son muy importantes. De verdad que estoy súper feliz, de verdad, he aprendido muchísimo hoy. Así que muchísimas gracias. A ti. Amigos, esto fue todo en Flowers Tutorials Video. Mi nombre es Nelson González y revisen todos los videos que tenemos de esta capacitación que es parte de nuestra propuesta 2019 para ustedes.